Comisario Heredia, en el día de ayer hemos encontrado un asalto, un robo a un vecino acá de Mar de Jó por la verdad un asalto bastante notorio para nosotros los ciudadanos de parte de la costa que no estamos acostumbrados, gracias a Dios, a este tipo de situaciones que están ocurriendo no se puede negar que están ocurriendo muy seguido esto, obviamente, nosotros tomamos conocimiento alrededor de las 9 de la mañana, 9 y media que aproximadamente llama a esta persona, 9-11, inmediatamente se traslada personal a tal lugar y establece efectivamente cuatro sujetos armados, habían ingresado sobre la calle Tucumán y Avellaneda en un domicilio de un comerciante de esta ciudad, de la cual en un descuido es amedrentado por uno de los sujetos que portaba un arma, en este caso usaron la violencia para con el propietario de la casa, no así con su esposa e hija pero bueno, lográndose llevar dinero en efectivo y algunas pertenencias que tenía en la vivienda La permanencia de estos cacos dentro de la vivienda ¿duró desde las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana o 8 de la mañana? No, bueno, fue por ahí una... cuando nosotros tenemos una conversación con esta persona nosotros le hacemos ciertas preguntas, bueno, él dice que 12 de la noche, 2 y media él cerró toda su puerta y se fue a descansar 7 y media de la mañana, él se levanta y ahí es cuando... es más, la mujer, no él, es sorprendida por estos sujetos Se presume de que desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana habrían ingresado no sabemos el horario exacto, por ahí 2 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana habrían ingresado y bueno, estaban esperando que esta persona saliera para ser atacada bueno, en el momento que sale es reducido y bueno, después le cometen el robo ¿El estado del vecino cómo se encuentra en este momento? No, no está estable, ya está bien, obviamente los nervios bueno, la preocupación sea tanto de la familia pero bueno, fue internado en el hospital se hicieron todas las evaluaciones físicas y bueno, él está bien y bueno, ayer terminó de prestar declaración y bueno, dio pauta como para seguir nosotros investigando Muy bien, comisario, no lo molestamos más, le damos las gracias No, por favor, comisario Gracias